Todos tus libros que tenemos que comprarlos ya para el colegio Que por cierto hemos dejado muy descuidados el colegio Lo sé, lo sé, pero recuerda que tenemos justificación Ah, pues sí, ¿no? Pues sí, ¿no? Oye, pero ya compras entonces tus libros porque nos han dejado un montón de libros para clases Y sí, yo le dije a la... bueno, la señorita se fue, pero yo le dije que me lo enviara a mi casa Porque me da mucha pereza llevarle mis manos Pero ya lo pagaste online, porque no veo que le estés pagando nada y tienes que pagarle a las personas Sí, ya le hice, ya le yapé Eh, ya le pagaste, sí, habla en idioma que podamos entenderte todos porque no, no te entendemos, ¿verdad, chicos? ¿Verdad? Bueno, los chicos dijeron que sí, que déjate ser tonto Sí, 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 ya le pagué vía online Muchas gracias, estás ayudando a que más gente te pueda entender Oye, por cierto, mira para allá, ayúdeme una meta de likes, ¿cuántos likes para el siguiente video? 4.500 likes 4.500 likes Así que chicos, no se olviden de dejar su like y seguirme en todas mis redes sociales y en los canales que están en la descripción Estamos subiendo videos de Roblox con Hippo, con Manu Tengo muchas sorpresas para ustedes, así que vayan, 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 vayan Perdóname, perdóname Y dejen su like y suscríbanse, ¿verdad que sí? No llores, no llores Sí, deben dejar su like para que deje de llorar No llores, no llores Ya, tonto, venga, chévengas ¿Vamos? Sí, sí, sí Vamos a casa que te tengo que enseñar algo súper increíble No lo sabes, pero me compré un muñeco de colección, un muñeco de Spider-Man ¿Qué va a ser? Sí, es que viste que nos convertimos en Spider-Man, quise comprarme un muñeco de colección de Spider-Man Y si te mueves, por favor Oye, espérate, espérate ¿Escuchaste eso? No, no escuché nada ¿Qué cosa? ¿Cómo que no? No, no escuché nada ¿De qué? ¿Cómo que no estás escuchando nada? No, no escuché nada Hola No, ¿qué estás hablando? ¿Cómo que no escuchaste nada? No, no se escuché nada No se está escuchando nada ¿De qué estás hablando? No se está escuchando nada ¿De qué estás hablando? No se está escuchando nada Acá abajo Que no, no se está escuchando nada Chicos, ustedes están escuchando algo porque yo no estoy escuchando nada ¿De dónde? Por Dios mío, estás alucinando Ay, eso sí lo escuché Ay, que sí lo escuché Ay, que sí lo escuché Ay, pero ¿cómo tú escuchas cosas que yo no escucho? Porque yo estoy más cercanito hasta que te salen Pero, pero Ay, chicos Ay, ¿verdad que ustedes no escucharon la primera vez y la segunda vez? Ay, Dios mío, Dios mío Pero, 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 pero ¿Ahí qué va a haber? Si ahí no había nadie Y eso ya No sé, pero espérate No podemos, espera No, no hay que bajar Hay que bajar con el traje Pero Tengo un poco más de simetría, ¿no? O sea Oye, pero ¿Te imaginas que esté habitado otra vez allí? Sí, ya, ya, ya pasó una vez Pero escúchame Pero si Luca está en la cárcel ¿Quién está ahí abajo? Tengo Ay, pobre Luca De verdad Nunca lo sacamos Hay que sacarlo Sí, sí Hay que sacarlo la próxima vez Si lo sacamos Escúchame Vengo preparada para esto Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme Corre, 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 corre Vengo preparada para las situaciones Donde se meten abajo de mi casa Y nosotros tenemos que investigar Así que También te traje a ti Mira, revisa ahí a la derecha Yo lo tengo aquí a la izquierda Y ahí tenía que ponerme Perfecto Ay, te lo pusiste súper rápido Te ve muy bonita, ¿eh? Gracias Tú también Mira, estamos preparados Para meternos en las alcantarillas Así Y tenemos ahí los escitos Exacto, no olviden Siempre usar los trajes de protección Pero estos son nuestros trajes Los chicos no tienen trajes Estos son nuestros Eres un tonto Ok, acaso No te das cuenta Ya, tonto Vamos, métete Ay, a ver Bueno, vamos, vamos Vamos, vamos Escúchame, ven, ven, ven Espera, con cuidado Con silencio, con silencio Escúchame, escúchame Tú ve Para ese lado Pero calmado, ¿ok? Yo vengo para este lado Y vamos a ver si encontramos a alguien Porque están haciendo ruido Y fácil si hay alguien, ¿ok? Así que Va, pero revisa Revisa tú también Ay, 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 ay ¿Quién puede ser? ¿Quién está cerca, chicos? Se imaginan que sea alguien malo Si es alguien malo y nos ataca Y nos hace pa, pa, pa Ok, no, no, no Tenemos que tener mucho cuidado Porque si nos puede pasar algo Algo súper feo Si es que es alguien que no decía A vos ¿Y esto? Ah, mira Ay, 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 calzones No, 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 no Ay, porque hay calzones ahí Ay, miren Qué bonitos botines Bueno, aquí no hay nadie Ay, a ver, acá Se escondió aquí Toma Ah, no, aquí no hay nadie Entonces Acá ¿Estará aquí O estará en donde está Espartor? Eh, te atrope ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí, boyfriend? ¿Qué pasa? ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás abajo de mi casa? ¿Cómo? Ay, no Ahora, ¿por qué tú estás abajo de mi casa? ¿Qué? Me quedé sin casa ¿Cómo te digo? ¿Cómo que te quedaste sin casa? Pero, pero, pero Pues aquí la otra ¿Y aquí qué haces aquí en mi casa? ¿Y aquí? Venía por comida Y te decidiste Quedarte abajo de mi casa Para buscar comida Y no podías haber ido a un mercado De hecho necesitamos un mercado No, es que En el pueblo ¿Qué? Esa es otra razón Que no había ido a un mercado Y es que ya no tengo dinero Y entonces quiero comida Me muero, déjame Y ya terminé toda la comida Pero, boyfriend Trabaja Trabaje ¿Qué haces aquí? No, no, no Soy boyfriend Pero yo Yo necesito mi Mi casa de aquí abajo Porque Porque a veces Sospedan Sospedan gente Gente hace chidas Y popo Muy buena onda Y no, tú estás acá ¿De quién es chida? Pues gente Gente genial Gente increíble Gente emocionante Gente buena Ya, por favor ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás ahí Andando en mi casa? Te voy a llamar a la policía 916 Llama a quien quieras Policía, policía Para tu información No voy a salir de aquí Hasta que me des Muchísima comida Pero muchísima comida Como para Sobrevivir En Un buen tiempo Pero Pero boyfriend Ay, Dios mío Ok, si te traigo comida Te vas de acá Sí Ok Va, quédate aquí Voy a ir por mi mejor amigo Y vamos a tener comida Porque Te estás allanando En mi casa Y la verdad Es que tengo ganas De llamar a la policía Para que te saque Pero bueno Quédate ahí tú Ay, Dios mío Dios mío Ahora tengo que ir a donde Donde es parto Que por cierto ¿Dónde se habrá ido? Ah, bueno Se fue a visitar Se habrá quedado En la cocina El tonto Y se habrá quedado Comiendo en la cocina ¿Verdad? Es que ya me imagino Que se quedó comiendo Allí Por eso Le dije Ay, busca ¿Quién puede ser? Y se quedó allí Ay, Espartor Tonto Espartor Espartor Ven aquí Espartor Espartor Dime Dime, dime Ay, ¿qué haces aquí? Tan demorado Tan tonto Te estaba buscando ya Pensé que me ibas a seguir El paso Dí que no estuve aquí Quedó un poco de comida Entonces me lo comí Ay Ay, eres un tonto ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué estamos acá? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué escuchamos un ruido? Porque boyfriend Está en el baño Espera, espera Déjame cambiarme Porque me tuve que quitar Para no manchar la ropa Dame un momento Pero ¿por qué te cambió? Ay, sí, sí ¿Por qué se quitó? ¿Por qué? ¿Por qué te pones a comer Y te quitas esa ropa? Como si te fueses a ensuciar el casco, tonto Eres tonto Es que Es que Es que estaba en hora de estanto Eres un tonto Escúchame Son las dos Ya, déjame decir Sí, déjame Escúchame En el baño Estaba boyfriend Y dice que no se va a ir de la casa Si es que no le damos comida Para sus próximos días Ay, ya ¿Cómo que comida? ¿Qué? ¿Y no puede trabajar? Pues dice que Dice que tiene pereza de trabajar Y que por eso encontró esta casa vacía Pero en sí es mi casa Y pues dice que eso No lo puedo creer No lo puedo creer Así que Y nosotros que luchamos No tenemos comida Ajá Así que vamos a tener que encontrar Pero como no hay mercado Le estaba diciendo eso a boyfriend Vamos Vamos a restaurar entonces Ajá Estoy lloviendo Estoy lloviendo Estoy lloviendo Pero necesitamos más comida Invocale así Esas galletas Literal Son tan chiquitas Que no llenan Vamos Corre, corre, corre Corre, cartón Vamos, vamos Antes que sea demasiado Antes que sea demasiado O tarde Y se queda para siempre En mi casa Como que no es malo Pero es mi casa No puede quedarse en mi casa Ya sé Justo Y vamos a hacerle una pijamada Ahí, ¿no? Bueno, no tiene gasolina Yo quería llegar más rápido Ah, mira Tenemos ese carrito Nos volvemos con ese carro Corre, corre, corre Dejamos los carros Siempre por todos lados Está la bruja Está la bruja Espérate, parto Ven, ven, ven Y le pedimos cosas a la bruja Pero la bruja nos va a pedir algo A cambio, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? No importa cuál sea el riesgo Yo traje esto de dinero Yo no sacrificaré Yo traje esto de dinero Yo no traje nada Entonces No nos va a querer vender A ver, dame el dinero Le voy a ofrecer Le voy a ofrecer Vamos a hacer un trato a la bruja Porque la bruja debe tener mucha comida Ven Hola, bruja ¿Cómo estáis? Hola, bruja ¿Cómo estás? Hola, chicos ¿Cómo están? Espero que estén muy bien ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamó Tema Y me dicen Tare ¡Ja, ja, ja! Qué chiste Me está todo el cuarto Ya basta Escúcheme ¿Qué pasa? ¿Qué quieren? Están molestándome aquí En mi lugar de trabajo Oye, bruja Al final te quedaste aquí Tenemos una misión Tenemos una misión súper importante, bruja Pero tienes que escucharnos claramente Necesitamos toda la comida que tienes aquí Pero toda, 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 toda Sí, necesitamos toda, 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 toda Porque es una misión extremadamente secreta Ustedes sean presumisiones, Dios mío Bueno, sí tengo comida Pero les va a costar caro No quiero dinero Dime, dime, dígito ¿Cómo que no quieres dinero? Todo el mundo quiere dinero, ¿no? Sí, yo, yo, yo lo sé Pero yo ya tengo bastante dinero Lo único que yo necesito de, de ti y de ustedes Es que, eh, Spartor Trabajes para mí una semana entera Porque necesito a alguien que me ayude a mis experimentos Dame un momento Dame un momento Venga, Spartor, corre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me voy a convertir en sapo No, no te va a convertir en sapo Solo tienes que trabajar para ella Quizás es para que limpile, limpies el sótano Para que ahuyentes los fantasmas Para hacerle la ventana Para probar sus pociones falsas Y te conviertes en perrito, en gatito En creepypastas y así Y si le dejamos a Boyfriend A mejor ahí que se muera de... No, porque eso no está bien Y aparte de eso están en, estamos en, está en mi casa Y no se va a querer salir y no voy a poder tener mi casa para mí solita ¿Entiendes? Bueno Contra que lo hago por nosotros Ok Vamos Vamos, confío en ti, confío en ti Bruja, ya decidimos Bruja, aceptamos Bueno, acepto Y a Spartor va a ser por una semana tu esclavo ¡Ey! ¡Qué genial! Bueno, sí, pueden sacar toda la comida que tengo acá al lado Así que un gusto Vale Y mira, mira, sacamos la comida, sacamos la comida Todo, 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 todo Uy, tiene muchísima comida Mira, esto es para ti, Spartor Para que tomes tu... Pero no lo gaste Que lo necesite a Boyfriend Tu Starbuckraft De Starbuckraft Bueno, ya Vamos, gracias, bruja Adiós Hasta luego, bruja Cuidate el tema, Saré Ya, por favor, Pato Súbete, súbete Vámonos Corre, 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 corre Vámonos Corre, 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 corre Vámonos por aquí, vámonos por aquí Cuidado, cuidado Aquí a la derecha Por aquí, ¿verdad? Por aquí Derecha, derecha Ok ¡Ay! No chocamos ¿Cómo que no se llama? ¿Te cuesta, eh? Ya, por favor, no digas el eje ¡Vamos, vamos, vamos! Ay, rápido, rápido, rápido Estaciérate bonito Estaciérate bonito No pase nada Corre, corre Que luego se me queda Él allá abajo Y no puede ser Toma, toma, toma la comida Toma la comida Toma la comida Ay, escúchame, ya Yo voy a entregárselo, ¿ok? Si ves Si ves que está tratando de planear Algún plan maléfico Ese Boyfriend Tú lo detienes acá arriba, ¿ok? Te dejo aquí cuidando Esta parte de acá Ok, ok Tú quédate, tú quédate Ok, listo Ay, a ver, a ver Ay, Dios mío No puedo entrar ¡No entro! Ahora sí Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ya con esto Yo creo que con esto Es suficiente comida, chicos Para rato Para que ya no vuelva Y ya no esté en casas Que no son de él De hecho De hecho, porque Porque este es Aunque, bueno Aunque yo no habito aquí Habitan siempre inquilinos Por aquí conmigo Pues no, no puede venir aquí Y decirme que va a ser su casa Eh, Boyfriend Voy a pasar por si acaso Ah, voy a pasar Así que Pasa, pasa, pasa Ay, es que a veces Como estás en el baño No, no me voy, ¿eh? Como estás en el baño Puede ser que estés haciendo popó Bueno, ya, mira No, no, eso lo hice hace rato Tengo la comida Pero Tienes la comida Ya sabes la condición Te tienes que ir de mi casa ¿Ok? Vale Vale, vale Entiendo Toma, 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 toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma Y toma Ok Eso te va a servir para rato Así que ya vete Ya vete Vete de mi casa Bye, bye Vete, vete, vete Hasta luego Ni me gustaba Ay, cállate, cállate Vete, vete, vete Ay, ya se fue Chicos, lo logramos Ya se fue Ya no, ya no vaya a darme la casa Que ya no va a estar aquí en mi casa Sin permiso alguno Ahora sí podemos traer a otro ¿Se imaginan que Spiderman viva acá abajo? Ay, no, 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 no Qué increíble Espartor Ay, no puedo subir Espartor, ya voy subiendo Dime, dime Ya voy subiendo Sube, sube Ya voy subiendo Ya voy subiendo No tuviste problema con No tuviste problema con boyfriend, ¿no? No, no Salió huyendo con la comida Y comiendo Corriendo Oye No se va a atorar Oye, ¿qué manera más eficiente es la tuya de siempre sacarte el casco y la ropita? Y es que me veía muy, muy llamativo desde aquí Ya, ya Sí, o sea, tenía que camuflarme, ¿sabes? No te preocupes No te preocupes porque cumplimos la misión del día de hoy Así que chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse Para más videos como este Ay, perdón Adiós Muchísimos likes, eh Adiós, sepator Adiós Adiós Adiós